Hoy quiero llevarte a mi pueblo. El lugar donde nací, crecí y que aprovecho cualquier oportunidad para estar caminando por sus calles. Se llama Santiago Astata, pertenece al distrito del Istmo de Tehuantepec, a tan solo 45 minutos de las bahías de Huatulco y del puerto de Salina Cruz, o sea que se encuentra a orilla de la carretera costera. Partiendo de la ciudad de Oaxaca y que bien pudieses aprovechar para conocer las bahías de Huatulco, optamos entonces viajar por la Sierra Sur Oaxaqueña. Nuestra parada es la crucecita Bahías de Huatulco. El boleto nos costó 300 pesos y fueron aproximadamente 7 horas y media para llegar a nuestro destino. Vamos a subirnos en esta urbana que nos va a llevar al pueblo, a mi pueblo. Nos van a estar cobrando 70 pesos por persona. Después de casi una hora llegamos a mi pueblo. Como se podrán dar cuenta vengo acompañado de mis amigos, Lando Oaxaca, Doen Oaxaca, el viajero oaxaqueño y Edwin Rosales. Aquí venimos a disfrutar de la mayordomía del segundo viernes de cuaresma en veneración al Señor de la Piedad. ¿Qué te hace falta, Sale? ¿Qué te hace falta? ¿Bailar? ¿Bailar? Un mezcal. Un mezcalito. Un mezcalito. ¿Tapi, mezcal? No soy Lando Oaxaca. Ah, vale pues. Aquí andamos todos preparándonos. Ya listos para ir al combite de flores. Para ser el primer día y llegar a tiempo al combite de flores es más que perfecto. El mayordomo lleva en sus manos un arco de flores de esmalte. La capitana de estandarte viene acompañada de varios jóvenes, mientras las mujeres adultas llevan en sus manos la razón por la cual así se le llama este combite. Para el santo, porque aunque castigo, pero ya llegamos. ¿De dónde viene? De Uchitán. ¿De Uchitán de Zaragoza? El santo negro, el milagroso, ahora se le venera. Son centenares de personas de diferentes poblados que llegan a visitarlo, principalmente del Istmo de Tehuantepec. Nuestros padres nos han dejado una tradición, darle posada a los peregrinos. Es por eso que verás en cada casa varias hamacas y algunos catres para nuestros visitantes. Desde que éramos niñas, pues nuestros abuelos fueron los que nos estuvieron inculcando esas tradiciones, esas costumbres y pues la gente de acá son muy sinceras, muy amigables, muy cariñosas para que nos reciben con los brazos abiertos y pues, por eso cada año pues, mientras Dios nos prese vida, pues vamos a estar llegando ya inculcándole a nuestros hijos esa tradición. Con todo se convierte en una bonita tradición, amigos. Que por cierto, la señora nos estaba comentando ahí que en mayo será mayordoma para que ustedes que nos están viendo, independientemente en otro estado de la república, en otro país, puedan llegar a la zona del Istmo, a la región del Istmo, a esta festividad, las muy famosas velas de Uchitán. Bueno, coméntanos un poquito, ¿qué fecha sería? Sería el 19 de mayo, es la vela de la Santa Cruz y Gó, el 19 de mayo es la vela, el 20 es la regada y el 21 es la misa, es la aladana que le llamamos nosotros. Pues, pues, nos gustaría mucho invitarlos a todos ustedes a que asistan, porque ya que este año se reanudó las velas, porque pues ya llevamos tres años, yo llevo casi cuatro años de recibir la mayordomía, pero pues todavía no se ha concretado por lo de la pandemia y todo eso, pero pues este año, si Dios nos permite, nos da vida, se van a ser bienvenidos allá en Uchitán. Desde lo más alto de la montaña, el agua se filtra hasta caer en nuestro manantial, el aguaje sagrado donde nuestros abuelos nos narran que es el lugar donde apareció el Cristo Negro. Para estos días de veneración se ve concurrido por los visitantes que aprovechan para bañarse, sobre todo en las tardes o noches, cuando el agua se pone tibia. Es otro de los atractivos naturales de mi pueblo que estoy seguro debe encantar. Eso sí, ten cuidado de no beberlo o te quedas en Astata. Este, por ejemplo, ¿qué precio tiene ese hinto? El puro huipil. El puro huipil. Está a 400. 400 pesos. Sí. 400. Y barato. Y ya con la falda. Ya sí sale mil pesos la muda. Mil pesitos. 600 y 400. Ese vestido, por ejemplo. Este también es huipil con en agua. Este es vestido. Este sale 500. ¿Cuánto? 500. 500 pesos. Este es 600 también. Y el de allá, 600. Este es mil pesos. Mil pesos. Sí. Qué bonitos. No hay pretextos para estar bien guapas en esta mayordomía. Y ahí nos encontrábamos. Reunidos al ritmo de las cumbias y charangas, las mujeres cocineras tradicionales se esmeraban por tener preparado un rico caldo de pescado y una minilla de cazón. Es viernes de cuaresma, no se debe de comer carne. Los padrinos, las madrinas de regalos, de cerveza, de botanas, pueblos vecinos, llegaban con la intención de disfrutar de tan esperado baile. ¡Arriba Huatulco! ¡Arriba Santa! Las mujeres se les obsequiaba una flor de papel, sin contar que las mujeres se les obsequiaba y que también se debe de apoyar a los mayordomos en la compra de una flor de esmalte o de una cooperación voluntaria. Los hombres aportaban su cooperación económica, mientras una copita de mezcal armonizaba el momento. Nuestra fiesta es una amalgama cultural. Nosotros somos de la etnia chontal baja. Nuestros ancestros fueron sometidos por los zapotecas. Por esa razón siempre hemos tenido una gran influencia del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, no nos olvidamos de nuestras raíces, de nuestra lengua, de la vestimenta tradicional, de la música que siempre ha estado con nosotros. Y me da gusto ver que los jóvenes actualmente lo representen en estas fiestas patronales. Si en algún momento se dan la oportunidad de llegar a una festividad, por nuestra zona, créeme que siempre serás bienvenido. La calidez que nos caracteriza tal pareciera que nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, mis amigos se encuentran como peces en el agua, bailando, disfrutando de este segundo viernes de cuaresma. Los toritos son cortesía de Héctor Robles, desde Jusitán de Zaragoza. Gracias Héctor Robles por la donación de los toritos. El caldo de pescado, los tamales, las tortas y entre otras botanas, era parte del menú que se repartían en los diferentes grupos comandados por diferentes capitanes. La fiesta seguía, y aquí era momento de sacar tus mejores pasos. La fiesta seguía, y aquí era momento de sacar tus mejores pasos. Como se podrán dar cuenta, las fiestas en mi pueblo son días de cooperación, de diversión, de desestresar el cuerpo. Afortunadamente la gesa, la ayuda comunitaria en la población, aún es vigente. Las fiestas principales en mi pueblo vendrían siendo El segundo viernes de cuaresma, el 16 de julio venerando a la Virgen del Carmen en la playa La Colorada, el 24 y 25 de julio venerando al santo patrón Santiago Apóstol, el 20 de diciembre venerando a Juan Diego en la playa de San Diego. Estoy seguro que te estás animando a conocer mi pueblo. Aprovecha un fin de semana. Escápate, siéntete cómodo. Te recomiendo hospedarte en el Hotel Paris. Un pequeño hotel muy bien ubicado, céntrico, te sentirás como en casa. ¿Tienes antojo de unos buenos mariscos? Entonces te recomiendo La Marisquería El Pescador. Ahí mi buen amigo Hugo te ofrecerá una variedad de mariscos y pescados fresquecitos. Un lugar que tiene buen sazón y excelentes precios. Ahora que no te caiga de extraño escuchar en el aparato de sonido que se venden los deliciosos tamales de iguana, el mole de venado, el mole de jabalí, el mole de camarón, el caldo de chachalaca, es la comida que preparan las cocineras tradicionales. La señora Antonia López Hernández le ofrece acoliblanco, chocolate, chapurrado, guisado de pollo, guisado de iguana, pescado asado, pescado fruto, masa por kilo, tortillas calientitas, un rico salto justo. Dos de las playas importantes de nuestro pueblo es La Colorada y San Diego. Este último se caracteriza por su extensa playa de arenas finas y su oleaje apropiado para surfear y nadar tranquilamente. Además cuenta con un conjunto lagunar, en donde se puede apreciar decenas de aves migratorias. La bahía de San Diego se viste de fiesta en la mayordomía en veneración a Juan Diego el 19, el 20 y 21 de diciembre. Para llegar a esta playa, desde mi pueblo, puedes abordar un taxi colectivo. Y en 40 minutos estarías llegando. Ahora que si traes un auto particular, a la altura del fraccionamiento La Tortolita, verás un camino lateral invitándote a conocer este hermoso lugar. ¡Hombre! El baile ya está bueno. ¡Mi estimada Sally! ¡Vámonos! El baile ya está bueno. otra persona más ganadora si quieres el premio otra persona más ganadora acá tenemos su premio otro premio más ya ganaron dale fuego dale adicto dale adicto vaya animando esta noche ya ganaron señoras y señores ya ganaron otro premio más dale fuego dale adicto recuerden que el que no juega no gana el que no juega si no gana y si no gana te pasa te divierte este juego de pasitos acérquese a ganar acérquese dale juego dale adicto acérquese allá los hombres también tienen adicto acérquese a ganar vaya aquí animando dale juego sigue llegando adicto acérquese nada más con uno con uno con uno con uno con uno ¿Quieres licitaron cuánto? vengan a jugar y ahora si no lo sentimos en directo se va a llevar el premio premio permítanme de su educación perdón que es el 8 y el 12 y se han dicho que nada más dale puro con uno ¿Cuánto? nada más su puerta es que no se ganan ah está dando el teléfono dale fuego dale adicto acérquese a jugar anímese a ganar acérquese vamos a jugar a recargarse en vivo porque se van a recargarse ¿Cuánto falta? no se van a recargarse acérquese dale fuego hoy me invitan si yo te cuento que siguen para todos acérquese dale fuego hoy me invitan que es que yo te cuento no te da que falta la vida aquí se fue el del patito 3 nada más con uno nada más con uno con uno con uno con uno con uno nada más con un arito que caiga en ese cuello en el patito ya ganaste acérquese venga a ganar venga a divertirse allá recuerda que ya nos vamos invitando a que pase a divertirse o que así es el deseo de venir a ganar o que así es el deseo la curiosidad de llevarte los bonitos de los premios fútale patitos señores acérquese, dale fuego acérquese venga a jugar acérquese, dale fuego hoy recuerda que sigamos invitándonos a que pase a divertirse acérquese a ganar acércate venga a jugar esta noche la invitación sigue para todos acérquese a la gente la niña dale arito y va para el país acércate venga a jugar y donde tiene la vaga dale fuego acérquese a ver que persona se lo gana dale fuego alíquese a ganar hoy recuerda que sigamos invitándonos a que pase a divertirse dale fuego dale arito acérquese va nomás con un patito lazado se van a llevar el regalo que quieran jóvenes va nomás con un patito lazado se van a ganar cualquier regalo de peluche dale fuego remate de 30 pesos amigos salí que te llevas yo quiero ropita porque como ya llevamos varios días aquí pues ya se me acabó la ropa amigos y pues a ver que encontramos por 30 pesitos 30 pesitos de 30 de 50 la barata llévele llévele es ráscale ráscale y nada más ropa barata y así finalizaba una de las celebraciones de fe de cooperación de diversión el segundo viernes de cuaresma en mi pueblo de santiago astata oaxaca si te gustó el vídeo no está por demás invitarte a que te suscribas y me dejes un comentario a que me ayudes a crecer compartiendo este vídeo me llamo javid y nos vemos próximamente en un nuevo lugar ah